¡Suscríbete! Y al mismo tiempo también le pedimos al cliente que nos hiciera el favor de ponerle este tipo de luces a su nuevo coche ¡Suscríbete! 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 Las variaciones obviamente tienen que ver con el precio, tienen que ver también con la potencia Las series MX de Lucas Lightning que son las más pequeñas manejan alrededor de 3 veces el brillo de lo que es el foco original de halógeno Las series L2 que son las que cambiamos a este carrito manejan 5 veces el brillo que los focos originales de halógeno Y eso se nota cuando hacemos una proyección de frente Ahora, esto es una duda que muchos clientes tienen al momento que nos preguntan por el cambio de luces Las luces van a lastimar, por ejemplo, en esta altura, estoy más o menos a la altura de mi vista Chéquense cómo no impacta directamente en la cámara del teléfono ¿Por qué? Porque las luces están ajustadas al punto donde deben de proyectar Entonces, aquí lo que va a suceder es que en el punto de proyección de la luz original de halógeno Se va a proyectar la misma luz de LED, pero ahora con mucha más potencia Por esas razones que no van a lastimar Obviamente, si traes mal ajustados tus faros Lo que va a suceder es que aún con focos originales de halógeno Aún con esos focos, tu coche va a lastimar y va a deslumbrar a las demás personas Entonces, si yo me bajo a este punto, ahí es donde empieza a lastimar No sé si ya detectaron cómo aumenta la intensidad Obviamente ustedes no ven lo que yo veo aquí Porque aquí ya es molesto, inclusive a los ojos, voltear a ver el coche Estos solamente son las bajas Este carrito trae un kit para luces bajas Y trae otro kit para luces altas que también cambiamos Aquí les muestro Chequense la potencia de la luz alta comparada con la potencia de la luz baja Independientemente de que sí se ve mejor el coche Chequen estos tonos Es una luz blanca, son 6000 grados Kelvin El término de la temperatura de la luz Es una luz completamente blanca En todas las series de Lucas Lightning que nosotros manejamos Desde la MX, la L2, la L4 o bien la H2L Que es una serie especial para reemplazar los focos de xenón originales Ojo, hay carros viejitos, hay carros que ya tienen sus añitos Que traían focos de xenón originales Esos focos tienen un desgaste también Y a lo mejor un carrito con 4, con 5, con 6, con 10 años de uso La luz ya no alumbra como debería de alumbrar También tenemos un reemplazo de luces Lucas Lightning que es la H2L Esta luz es especial para todo lo que son coches con xenón de fábrica La luz Lucas Lightning tiene más o menos el doble de la potencia O el doble de la intensidad de la luz original de xenón en cualquier vehículo Estas luces L2, para que se den una idea Tienen más o menos la misma o un poco más de potencia Que la luz instalada en vehículos premium a últimas fechas BMW, Audi, etc, etc, Mercedes-Benz Las series L2 pueden trabajar con o sin lupa No tienen problema porque el resto, el trabajo lo hace la potencia Y el resto es la calidad del producto Porque estas luces tienen 3 años de garantía Directamente cuando se instalan con un distribuidor autorizado Nosotros somos un distribuidor autorizado para Ciudad de México Y para todo el país Estamos buscando distribuidores también Que quieran agregarse a la familia de Lucas Lightning Nosotros podemos distribuirles directamente Y si tú tienes un negocio O quieres empezar con un negocio de luces Lucas Lightning Ya sea para tu negocio existente O como un negocio aparte Puedes vender nuestras luces Contáctate con nosotros vía WhatsApp, por favor Para que te podamos dar toda la información de qué se requiere Tenemos una sesión, una plática introductoria Que tiene un precio de $1,500 pesos Esta plática dura más o menos dos horas Para todos los que quieren aspirar a ser distribuidores nacionales De Lucas Lightning Yo les recomiendo que la tomen Porque ahí les voy a explicar Cómo funcionan las luces Cómo funciona el negocio Cómo funcionan las garantías Cuál es la visión que nosotros tenemos Para este nuevo producto en México Porque Lucas Lightning No está atacando el mercado ya existente De luces económicas Lucas Lightning lo que está atacando Es el mercado premium de la iluminación De los clientes que buscan más Que de pronto no tienen problema con pagar un poco más Pero esperan un producto de calidad Prueba de eso es que estas luces En todas sus series MX, L2, L4, H2L Están garantizadas por tres años Cuando se instalan por un distribuidor autorizado Ningún otro LED Ninguna otra luz en el mercado Puede igualar esa garantía Eso tiene que ver con la calidad del producto directamente Entonces, si ustedes desean también cotizar algún proyecto Para que vengan y le hagamos el cambio de luces a su carrito Con todo gusto Porque están diseñadas principalmente para carritos Que ya tienen sus años Obviamente coches modernos Coches nuevos Que de pronto también traen O senón de fábrica que no alumbra tanto O halógeno Que ya debería de ser una tecnología Que debería de estar fuera de los vehículos nuevos Este halógeno amarillo Ya no tendría por qué estar sucediendo en pleno 2023 Sin embargo, hay vehículos nuevos Que siguen saliendo con ese tipo de luz Que es muy ineficiente Entonces, si tú tienes problemas De visualizar en la noche Todos los problemas de la carretera Si tú tienes problemas de ver los baches Si tú tienes problemas de visualización Porque usas lentes Porque de pronto no alcanzas a ver a distancia Una muy buena solución es Lucas Lightning Porque están enfocados principalmente en la seguridad Estos focos fueron diseñados Para trabajar directamente en ambientes hostiles Como Australia, como Alaska Entonces, obviamente Las carreteras de Estados Unidos Las carreteras de México Las carreteras libres Las carreteras de Cuota Para todos los que nos encanta manejar de noche Y disfrutamos nuestros coches De día y de noche Son una muy buena adición Y no es una modificación como tal Porque contamos con todos los accesorios Para hacer una instalación limpia Este es el faro original Esta es la instalación que nosotros realizamos Dentro del nuevo faro Chéquense cómo está completamente limpio todo Y es que eso es lo que nos permite a nosotros Aunado a la calidad del producto Calidad de instalación Calidad producto Garantizar los focos por tres años Para todos ustedes A partir del día de compra Obviamente los focos Esperamos que les duren muchísimos años más Pero por lo menos la garantía Cuando se instalan a través de un distribuidor autorizado Son tres años Ahora vamos a pensar Si tú eres un cliente Y quieres estos focos Y de pronto no estás cerca de nosotros Aquí en Ciudad de México Lo que podemos hacer es enviártelos Contamos con envío incluido A toda la República Mexicana Pidan el catálogo de Lucas Lightning Ahí viene la descripción de Todo esto que les platico Pero un poquito más detallado Y más ordenado Si tú quieres comprar los focos Lucas Lightning Lo único que tienes que hacer Es contactarnos vía WhatsApp Mandarnos datos de tu coche Necesitamos saber la marca Necesitamos saber el modelo Necesitamos saber el año Y con eso podemos darte La aplicación específica De focos que debe de llevar tu coche Con eso te podemos otorgar una cotización Y la cotización ya incluye El envío a toda la República Mexicana Entonces cuando tú compras los focos Lucas Lightning No los instalamos nosotros Pero te los llevas Los instalas tú O los llevas a instalar a otro lugar También cuentas con un año de garantía Ojo Les conviene obviamente Instalarlos con un distribuidor autorizado Para obtener los tres años completos de garantía Pero yo también te aseguro Que en algún momento dado Si tú los instalas Y lo haces correctamente Vas a tener focos Por mucho, mucho, mucho tiempo Sin más por el momento Les recuerdo que tenemos entrenamiento Tenemos Mediados de noviembre Vamos a hacer un curso doble Aprende a construir tu caja acústica Cada quien va a construir Su propia versión de cajón acústica Vamos a hablar acerca de lo que es el ajuste Vamos a hablar acerca de ajustes con DSP Sin DSP Ajustes activos Ajustes pasivos Cuando utilizamos los crossovers Cuando no los usamos Etcétera, etcétera Y si ustedes desean Agendar algún proyecto con nosotros Recuerden que tenemos lista de espera El primer paso es agendar una cita virtual Esta tiene un precio de 2 mil pesos Que se pagan por adelantado Y se les abonan como descuento Cualquier consumo que tengan dentro del taller Tenemos lista de espera De una semana más o menos Y alrededor de dos a tres meses Para recepción de vehículos Entonces háganlo con anticipación Háganlo con planeación Y si me mandan un mensaje Por favor tengan un poquito de paciencia Porque tardamos un poquito En llegar a responderles Eso es por la gran demanda que tenemos El taller prácticamente Siempre, siempre está lleno Y estamos trabajando Todo tipo de vehículos Desde nuevos LEDs Nuevos proyectos de iluminación Para sus vehículos de todo tipo Hasta sistemas de audio Los sistemas más locos Que se hayan visto en este país En breve les voy a presentar El sistema que le montamos A este carrito Nada más lo cerramos Lo entregamos Se los presentamos Y se lo pueden llevar Nos vemos en la próxima Recuerden Si quieren cotizar sus nuevas luces LED Mándenme Whatsapp Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!